Música Esto se va para Iván Cruz El famoso fantasmón Allá en el cozado que hay dentro Baila, goza, baila, goza ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Ahí va! Para que lo bailes Juan Rojas El famoso coqueta Allá en el silvania En San Juanito Tranchis Manalco Estás escuchando al grupo El que impone el rey Martín Quintero Y sus dos canciones Jonathan El pequeño Alexis El San Isidro ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! Esto es para que lo estrenen El inconfundible Roger Mix El sonido azteca Y Producciones Medina Y Producciones Medina Todos Núñeces Y Nueva York Estás escuchando al grupo El que impone el ritmo Este es un éxito más El magnífico Rojas El magnífico Rojas Desde Pueblita Hasta New Jersey Baila, goza, baila, goza Y el organismo Y el organismo